Música Y avilando en tus paisajes, mi lindo llano, voy recordando Mi trajín en los corrales, con diversos animales, de azoga y habilidades Como potro y pura sangre, yo iba amansando Y avilando en tus paisajes, mi lindo llano, voy recordando Mi trajín en los corrales, con diversos animales, de azoga y habilidades Como potro y pura sangre, yo iba amansando Vivencias inigualables, las que tuve primo hermano Con cuchillo en la cintura, en lomos de mi caballo Silbando mis pasajitos, con el galope marcando Vivencias inigualables, las que tuve primo hermano Con cuchillo en la cintura, en lomos de mi caballo Silbando mis pasajitos, con el galope marcando Música 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 Como apero mi caballo, aún pasa el tiempo, no se me olvida Un hombre de casta dura, humilde desde la cuna Con experiencia certera, con toda la piel curtida Y el alma buena Como apero mi caballo, aún pasa el tiempo, no se me olvida Un hombre de casta dura, humilde desde la cuna Con experiencia certera, con toda la piel curtida Y el alma buena Es mi tierra, así soy yo, cuando te miro llanura Me atropellan las nostalgias, pronto me lleno de dudas Al pensar que mis vivencias están muriendo una a una Música Música Música